Música Mi nombre es José Luis Chávez Vargas, conocido como José Lito en el ambiente taurino. En el pasado fui torero. Música En los años 80 fue un torero improvisado que con el tiempo se hizo un experto en la tauromaquia. Todos lo conocen como José Lito. José Lito, la gente cuando lo ve a usted lo primero que le da es la pinta. Bueno, estamos vistiendo pobremente pero con estiracho. Veo que anda con unos colmillos y un montón de cosas guindando. Sí, pues siempre me ha gustado este tipo de cosas, por supuesto. Aquí ustedes pueden ver varias cosas. Lo importante es que nunca he comprado nada. Siempre todas esas cosas me las han obsequiado. Entonces las ando diciendo. ¿Buenas botas de cuero? Sí, por dicho, pues tengo estas botitas. Estas son las de dominguear, ¿verdad? Decía un amigo mío, no, estas son las de ir a chapear. José Lito, quien es vecino de Nazaret de Horquetas de Sarapiquí, tiene en su casa un museo dedicado a sus andanzas. Sí, vean ustedes qué cuatro tiliches tengo por acá, ¿verdad? Gracias a Dios, todas estas cositas me las han obsequiado, las he obtenido a través de la trayectoria taurina y equina. Me encantan las hebillas. Así que Heiner, cuando quiera darme un obsequio, pues ya tiene ahí, ¿verdad? Una villa. Una villita, por supuesto. Los sombreros son los característicos suyos también. También, porque todo esto es lo que a mí me han engalanado, los sombreros, las camisas, el estilo de vestir, los recuerdos, las botas, las hebillas, en fin. Es parte de mi forma de vivir. José Lito es muy conocido en el ambiente taurino, ya que es el que narra las corridas de toros de diferentes fiestas. También ese cambio hacia la derecha, totalmente vuelve a jalar, hace un brinco guapoteado, jala el montador bien sentado, no lo ha movido, no le mueve sus espuelas, no le mueve sus sentaderas, y atención compañeros, amigos y amigas de Costa Rica. En realidad, pues, tal vez igual no sea tan bueno, pero sí, me ha gustado, y lo más importante también es este, el hecho de contribuir con las comunidades, y desde entonces, por ejemplo, recuerdo cuando tenía 6 y 7 años, que me gustaba incluso sacar el pañuelo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando iba para la escuela, con mi hermano, y encontrábamos un ternero en la calle, en la Fortuna de San Carlos, yo sacaba el pañuelo y le decía a mi hermano, vea, voy a torear ese ternero como los pelones de Alajuela. ¡Ole! Íbamos admirando más el arte taurino, hasta que llegó un momento en que también llegué a debutar, y así participar en muchos lugares. ¿Y era buen torero, sí? Tal vez no era tan bueno, pero sí bastante metido. ¿Por qué José Lito? Que tenía por ahí de un año, una de mis abuelas ya me llamaba solo por el nombre de José Lito. Desde entonces, con el paso del tiempo, y en el aspecto taurino y equino, también me fue formando un nombre popular que me ha servido de mucho. ¿Y si le echaba un torillo ahorita? ¿Se anima? Bueno, y ahora con esta calorcita, y como me han animado ustedes, yo creo que sí. ¿Le entra con otro toro? Le entra para que sí. José Lito siempre trabajó con ganado, y para él no existe otra cosa tan satisfactoria que vivir rodeado de toros y recordar sus orígenes como todo un torero.